Conviene conectar dos ideas para entender la situación de lo que está pasando en la industria de la automoción. Idea número uno, un coche eléctrico tiene menos piezas, unas 15.000 versus las 30.000 del coche tradicional y por tanto necesita menos mano de obra. Idea número dos, en febrero nos despertábamos con este titular en la prensa. La Eurocámara aprueba el fin de los coches de combustión para el 2035. Los parlamentarios europeos habían llegado a un acuerdo para prohibir la venta de coches diésel y gasolina en 2035 y todo parecía indicar que la medida era ya oficial. Pero, 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 faltaba por confirmarse la aprobación formal de los distintos estados miembros y ¡sorpresa! Dos de ellos han dicho que Turluchampaina. Parece que el lobby de la automoción en Alemania e Italia con marcas como Volkswagen, Audi, Fiat o Ferrari a sus espaldas ha hecho su trabajo y se desmarcaban exigiendo a la Comisión Europea que estableciera exenciones a aquellos vehículos que funcionan con combustibles sintéticos o lo que es lo mismo, los coches con motor de combustión, los de toda la vida. ¿Esto por qué? Sencillo, para amortiguar el golpe que supondría la producción exclusiva de vehículos eléctricos para estas compañías. Aunque las ventas de coches tradicionales se encuentran claramente a la baja y la de eléctricos sube, como vemos en este gráfico, las magnitudes siguen siendo 1 a 10 a favor de los coches de combustión. Eliminar del todo estos coches es lo que parece que incomoda a la industria automovilística. El deadline que se había establecido está claro que les iba a costar muchísimo dinero porque exige reconvertir su modelo productivo. A esto se le suman los problemas de suministro de algunos de los metales que forman parte de las baterías eléctricas como el litio, el cobalto o el níquel. De hecho, si los precios de las baterías habían estado cayendo año tras año, el contexto actual donde coinciden pandemia, más logística, más inflación, más guerra en Ucrania, han provocado que en 2022 y 2023 el precio de estos preciados materiales haya subido. La buena noticia, la previsión es que vuelvan a bajar poco a poco en el futuro, si bien es probable que lo hagan a un ritmo lento. Cuando hablamos del coche de combustión versus el coche eléctrico creo que confundimos algunas ideas. Por ejemplo, mezclamos descarbonización con electrificación y es en cierta medida un error. El objetivo es reducir al máximo las emisiones de CO2 con independencia de la tecnología. No debemos olvidar que esto es un proceso de transición. Objetivos maximalistas a corto plazo no son reales. En su lugar hay que tener objetivos intermedios entre este momento y el 2050. En este sentido, si un combustible sintético baja las emisiones, eso es un paso en la dirección adecuada. Baterías para la movilidad genial, pero ¿y los materiales para la fabricación de las baterías? Corremos el riesgo de cambiar los países productores de petróleo por otros con litio, por ejemplo. Reciclaje de baterías está analizado, ¿quién lo está teniendo en cuenta? Y por último, competitividad de Europa versus el resto del mundo. Ya que ciertos países como China o la India tienen prioridades muy diferentes en sus economías y eso les hace ser más laxos con la normativa medioambiental, generando notables diferencias competitivas a su favor. Como conclusión, ¿será el coche eléctrico relevante en el futuro? Sí, seguro, pero en mi opinión es uno de los futuros posibles. Es decir, con bastante probabilidad no será el único porque habrá una sinfonía de soluciones con diversas tecnologías. El mundo no es binario, blanco o negro, combustión versus eléctrico. El binomio al que hay que prestar atención es altas emisiones, como las actuales para muchos coches, versus bajas emisiones. Tan bajas como sea posible y si son cero mejor, pero no olvidemos la palabra posible. Más ideas en el próximo No lo veas.